Buen día, hermanos y hermanas. Que hoy desborde con el amor ilimitado y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras caminamos juntos por este sendero, que su luz ilumine nuestro camino y su sabiduría nos guíe. Elevemos nuestros corazones en agradecimiento por las bendiciones que recibimos y por la unidad que compartimos, como una familia impulsada por la fe. La Santísima Madre y San Miguel acaban de advertirnos con un mensaje, alertándonos sobre un peligro inminente que amenaza a la humanidad. Curiosamente, esta amenaza nos resulta bastante familiar. Para asegurar que el mayor número de personas vea este vídeo, por favor tómense un momento para compartirlo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y les ayude a acercarse a la conversación de almas y la conversión de los pecadores. Si lo creen así, por favor escriban amén. Mateo 7, 7-8 Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Antes de pasar a la parte principal de este vídeo, unanse a nosotros y oremos juntos. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarme del pecado y de la muerte, y para restaurarme con el Padre. Ahora decido apartarme de mis pecados, de mi egocentrismo y de cada parte de mi vida que no te agrada. Te elijo a ti. Me entrego a ti. Recibo tu perdón y te pido que tomes tu lugar legítimo en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven a reinar en mi corazón, lléname con tu amor y tu vida. Y ayúdame a ser una persona verdaderamente amorosa como tú. Renuévame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Oh Jesús, por el inmaculado corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis asociados, y en particular por las intenciones del Santo Padre este mes. Amén. Una monja acaba de ser informada por la Santísima Madre sobre el peligro que rodea a las personas. Y este peligro es algo que todos conocemos demasiado bien. Vamos a compartir el mensaje con todos ustedes ahora. Queridos hijos de mi inmaculado corazón, los bendigo con mi amor, los bendigo con mi fiat. Deben tomar la decisión de alejarse del pecado, de todo lo que debilita sus facultades mentales y físicas, sus ideas y su corazón. Para corregir cualquier falla en su desapego de lo mundano, lo malvado y los malos hábitos, deben tomar una decisión clara y un objetivo firme. Cuando se da rienda suelta a los apetitos de la carne y los sentidos, la tiranía del yo humano se vuelve poderosa. Queridos hijos de mi corazón, muchas personas serán llevadas a la muerte si reciben una llamada telefónica de este número porque es el número. De Satanás. Esta llamada telefónica les llegará a medianoche y les harán algunas preguntas normales. Cuando reciban esta llamada en un fatídico día de verano, las nubes oscuras se reunirán en el horizonte y una tormenta inesperada desatará su furia sobre ustedes. La casa pacífica será envuelta por lluvias torrenciales y el río se desbordará más allá de sus márgenes, amenazando con inundar. Y la tragedia, así como las malas noticias, llegarán constantemente a su familia. Después de eso, podrán rastrearlos y enviar al diablo a su casa. Muchas tragedias vendrán a su familia, desde enfermedades hasta problemas financieros, así como conflictos en su hogar. En los días siguientes, extraños sucesos acosarán a su familia. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y un aire inquietante de presagio envolverán su casa. Los rumores de la llamada telefónica maldita se extenderán como un incendio forestal, con algunos creyendo que es el catalizador de la desgracia. La persona que les llama con este número es un hombre y les preguntará sobre su familia o su vida. Deben recordar no recibir la llamada telefónica a medianoche con el número que termina en 666. Cuando aparezca una luz extraña con una tormenta en el cielo, un demonio vendrá al mundo. No acepten la llamada extraña, puede hacerles daño. Queridos hijos de mi corazón, deben evitar usar cualquier cosa relacionada con este número porque es el número del diablo. Y deben ser valientes y creer firmemente en Dios. Si alguien recibe esta llamada telefónica y la contesta, por favor díganle que mantenga un crucifijo cerca en todo momento, esto los protegerá. Como madre, me gustaría hablarles solo de la grandeza del cielo, pero en este momento debo hablarles de lo que se acerca y puede hacerles caer. En respuesta al descontento humano, la violencia está aumentando y causando estragos en varias naciones. Por ello, les llamo a adorar a mi divino hijo, a rezar y a ser una hermandad. No tendrán éxito al dar lo que no tienen dentro de ustedes. Mis hijos necesitan vivir en adoración a mi hijo para que puedan transmitir esto a sus hermanos y hermanas antes de que sea demasiado tarde. Los amo, los bendigo y los protejo en cualquier lugar y momento. Debido a su conexión con el diablo, el número 666 se utiliza frecuentemente como una metáfora del mal, la maldad y la oscuridad. La relación del diablo con el número 666 hectáreas permeado la cultura popular y sigue siendo una poderosa representación del temor y del mal. Apocalipsis 1 y 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Y su número es 666. El versículo comienza con un llamado a la sabiduría y al entendimiento, indicando que la interpretación del número 666 requiere discernimiento y perspicacia. Luego afirma que el número es el número de un hombre, lo que ha llevado a varias interpretaciones a lo largo de la historia. El versículo del Apocalipsis ha tenido un impacto significativo en la formación de creencias culturales y representaciones del número 666. Sigue siendo un tema de fascinación, misterio y debate, sirviendo como recordatorio del rico tapiz de simbolismo y significado que se encuentra dentro de los textos religiosos. Orar es un acto profundo y sagrado que trasciende las fronteras culturales y religiosas. Es una comunicación profundamente personal e íntima entre un individuo y un poder superior, ya sea Dios, el universo o una entidad espiritual. Por lo tanto, unámonos y oremos juntos ahora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, hoy vengo ante ti con humildad y devoción, reconociendo tu grandeza y tu infinita misericordia. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre mi vida, por el don de la fe, la esperanza y el amor. Gracias por cada día que me permites vivir, por la salud, la familia, los amigos, y por todas las experiencias que me acercan más a ti. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, por mis debilidades y por las veces que he fallado en seguir tu camino. Reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia redentora. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo para que me fortalezca en la fe y me guíe en cada paso que doy. Purifica mi corazón y mi mente para que pueda adorarte con sinceridad y servirte con un corazón puro. Gracias por ver nuestro vídeo hasta el final. Hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, continuemos en la fe. Manténganse bendecidos y sigan orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Gracias por ver el vídeo.